Carl So Won ha cautivado a la audiencia con su increíble talento actoral en una serie de dramas. En 2022, participó en Cleaning Up y en Tomorrow, demostrando su habilidad para dar vida a personajes diversos y emocionantes. En 2021, fue parte de Scripting Sure Destiny, donde su actuación destacó por su emotividad y autenticidad. Uno de sus primeros papeles destacados fue en E-Korean Odyssey, 2017 a 2018, donde interpretó a la joven Jin San-mi, mostrando un gran potencial incluso a una edad temprana. Además, formó parte del exitoso drama Legend of the Blue Sea, 2016 a 2017, donde su actuación conmovedora capturó los corazones del público.